Posibles escenarios para la producción bovina 2024 La faena bovina en 2024 podría no ser sostenible, con una preocupante faena de hembras del 48%, lo que implica descapitalización y reducción de los rodeos. Un informe del IERAL, Fundación Mediterránea analiza posibles escenarios para la producción bovina en 2024, basándose en datos y expectativas macroeconómicas actuales. La faena total de bovinos de este año se sitúa entre 14,4 y 14,6 millones de cabezas, la cifra más alta desde 2009, lo que ha permitido un aumento de producción de carne y un crecimiento del consumo interno. Los expertos advierten que este flujo de animales enviados a la faena no es sostenible, ya que supera la capacidad de producción de equilibrio del sistema. La faena de hembras implica una disminución de los rodeos. Los stocks de ganado podrían disminuir entre un 3% y un 5% este año, situándose en un rango de 51,5 a 52,6 millones de cabezas, un retroceso significativo. La faena de 2024 dependerá de las decisiones de los productores ganaderos y sus expectativas sobre el futuro de la actividad. Se plantean tres posibilidades, volver a los niveles de liquidación de equilibrio, continuar con el proceso de ajuste y descapitalización o iniciar un proceso de retención de hembras. Los especialistas elaboran cuatro escenarios para la faena en 2024, basándose en la faena de hembras. Los pronósticos climáticos favorables y las nuevas políticas gubernamentales podrían iniciar un proceso de normalización del ciclo ganadero.